¡Hola! Soy el profesor Logan. Bienvenidos en mi aula. Estoy aquí para les presentar la primera lección de nuestro curso, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar el inglés, pero también como pensar en el inglés. Es una idea muy común que, para poder pensar en un idioma, tiene que saber hablarlo bien primero. Pero la mía experiencia y estudios muestran que no es así. Siguiendo algunos ejercicios simples, puede comenzar a pensar en el inglés desde el comienzo. En esta primera lección, vamos a aprender cómo entablar una conversación simples. De esta manera puede comenzar a usar el inglés desde el comienzo. Bueno, let's get started. Vamos a comenzar. Una clave para aprender bien es usar el idioma. Escribir o leer un libro pueden ayudar a aprender el inglés, pero para poder pensar en inglés es esencial usarlo. Esta primera lección, enseño cómo entablar una conversación simples. De esta manera puede comenzar a usar el inglés el más pronto posible. Tal vez ya sabes los saludos básicos. En este caso, puedes aprovechar esta lección para hacer las suyas. Mientras hagamos los ejercicios, prueba en vez de traducir, pensar del significado de lo que estás diciendo. Escucha y repite las siguientes palabras. Hi. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Viene traducido literalmente, buenas noches. Sin embargo, en inglés nunca viene usado como saludo. Se usa solo como despedida. ¿Cómo continuar la conversación? What's your name? My name is... Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Where are you from? Where are you from? I'm from... I'm from... I'm from... Goodbye. Goodbye. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Buenas noches. Practica estas frases hasta poder pronunciarlas con facilidad. Después, repite las frases sin traducirlas del español. ¿Cómo se hace no traducirlas? 4. Usa la imaginación. Prueba imaginar usar las palabras en persona, practicando en voz alta. Por ejemplo, imagina que estás en Nueva York, esperando el autobús, y comienza a hablar con la persona al lado. 5. Practica conversaciones parecidas imaginando estar en diferentes lugares y en diferentes horarios. 6. Usar la imaginación es algo que muchos consideran inmaturo, algo que solo hacen los niños. Pero la imaginación es una herramienta potente. 7. Entablar conversaciones vívidas con sí mismo es un ejercicio que, cuando hecho bien, puede ayudar muchísimo a aprender a pensar en otro idioma. 8. Más vívida la imaginación, mejor los resultados. 9. Abajo vas a ver un ejemplo de cómo puede entablar una conversación contigo mismo. 9. Usaremos el vocabulario que acabamos de aprender. 10. Escucha, imagina y repite. 10. Good morning. Good morning. What's your name? My name's Jonathan. What's your name? 11. My name's Juan. Where are you from? I'm from the United States. And you? I'm from Mexico. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. See you later. Goodbye. Conclusión. Era una conversación corta, pero completa. Si practica en esta manera, en voz alta, usando las palabras que sabe en inglés, y usando bien la imaginación, será sorprendido cuánto devenga fácil usarlo en la vida real. Antes de continuar con la próxima lección, practica bien las frases de esta lección. En poco tiempo va a ver que comienza a pensar en inglés. La próxima lección continuará construir sobre lo que has aprendido. Nos puede encontrar en YouTube o en nuestro sitio, www.legelanguages.com. Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.legelanguages.com. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.